El heavy dinestreo, pegando duro, borrando campeones de pura bulla y puro cotorreo Javier Velázquez, vamos a cantar el amor, uh oh, yeah, lanza strike La vida me ha enseñado que no tienes de amores, uno tiene que ser mal a toda hora Porque si estás enamorado, la mujer que tanto ama se le cuida, se le cuida, se le cuida y la devora Correso muy palante, no compás cada gente que no tienes que tocar, se lo lleva en corriente No te denk, no te denk, yo ya estoy acostumbrado, a mi nadie me cambia, la vida me ha enseñado Correso muy palante, no compás cada gente que no tienes que meal La cometeras quiero, ya estoy acostumbrado, a mi nadie me ha enseñado Internán Pico, papi chulón y champón, el white toño y la sal Frederick así que todos a calentar a primera a la vista, tampoco hay mujeres, se ven en revista, es mujeres no puedo creer, porque una vez yo me enamore, me pagaron mal, ellas son malas, como la moneda, tienen dos caras, dicen el mensaje que les quiero dejar, a mi la que me quiera, por eso voy pa'lante, yo nunca voy pa' atrás, mujeres, se ven en revista, así que todos vamos a calentar montones, como el barrio, como el barrio, de papacombole. Tivisa y la chica feminista, y DJ Bolu, dan y el tecla, vamos a romper la batería, y wey, este es Big Davey, el mago, champeteando, al estilo de El Géminis, y camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, siempre voy pa'lante, no como con la gente, siempre voy pa'lante, siempre voy pa'lante, yo no voy pa' atrás, yo soy como el elefante, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, siempre voy pa'lante, no como con la gente, siempre voy pa'lante, yo soy como el géminis, y el marón, dan y el tecla, vamos a romper la batería, se pega, se pega, se pega. Este es Big Davey, el mago, ja, ja, yeah, vamos a montar la casa por la ventana, se pega, se pega, se pega, se pega el ancestro, y camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, siempre voy pa'lante, no como con la gente, siempre voy pa'lante, siempre voy pa'lante, yo no voy pa'lante, yo no voy pa'lante, yo soy como el elefante, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, siempre voy pa'lante, no como con la gente, siempre voy pa'lante, siempre voy pa'lante, yo no voy pa'lante, siempre voy pa'lante, yo vuelvo a creer en el marón, el grande dolor, y compadre, dale, dale, lo nuevecito. Diga Marón que se duerme se lo lleva la corriente Siempre voy pa'lante, no como con la gente O para Cristian, dicen el mejor Siempre voy pa'lante, no como con la gente Siempre voy pa'lante, siempre voy pa'lante Yo no voy pa' atrás, yo soy como el elefante Escuchen el mensaje que le quiero dejar A mí la que me quiera, también la queda igual Por eso voy pa'lante, yo nunca voy pa' atrás Mujeres, si me dejan, yo no pienso llorar Escuchen el mensaje que le quiero dejar A mí la que me quiera, también la queda igual Por eso voy pa'lante, yo nunca voy pa' atrás Mujeres, si me dejan, yo no pienso llorar Piras, que se va a formar el espeluque, así que todos a calentar motores. ¿Tú me dijiste que no te ibas a enamorar? Tú me dijiste que lo nuestro no podía ser Porque tú eras de la alta sociedad Y un pobre diablo que nada podía brindar ¡Puro perro de la marina! ¡Pure 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 perro de la marina! Tú me dijiste que no temuşe de enamorar Tú me dijiste que el nuestro no podía ser Porque tú eras de la alta sociedad Y un pobre diablo que nada podía brindar Pero se dieron las cosas Le puso Dios en mi camino Y como el destino tu alma reposa en mí Tú pareces que si vieron Pero tú no me quedaste de lo mejor Tú me vas a darme en la juventud Soy un pobre diablo que de ti se enamoró Y aquí de espada lucharé por este amor No tengo dinero pero sí tengo un gran corazón Soy un pobre diablo que de ti se enamoró Tengo Dios que todo lo puede de ti Él me ama y yo lo amo Y aquí de espada lucharé por este amor ¡Jos Carlos Sosa! ¡Compadre William! ¡La gente fuerte de Tolu Playa! ¡Compadre de Gemini Music! ¡Saludándolo! Tengo Dios que todo lo puede de ti Él me ama y yo lo amo Y aquí de espada lucharé por este amor ¡Jos Carlos Sosa! ¡Lo mejor en la vida es el mío! ¡A quién nos sirve! ¡Y esto es mío! Yo como siempre te amaré Porque más se va a tener mi corazón En un lugar especial te llevaré Porque tú eres la mitad Me quiere y yo te quiero Eres Milu Tú me amabas de amor Amigo como tú Tú me brindas tus cielos Eres Milu En un parque de amor Amigo como tú Me quiere y yo te quiero Eres Milu ¡Oye! ¡Cállate mexicano! ¿Cómo te sientes? ¡Qué chifo güey! ¡Qué chifo güey! ¡Qué chifo güey! ¿Cómo te sientes mexicano? ¡Cállate! ¡Qué chifo güey! ¡Qué chifo güey! ¡Qué chifo güey! ¡Una sabrosura! ¡Qué chifo güey! ¡Cállate muchoder! ¡Qué chifo güey! ¡Qué chifo güey! ¡¿Qué chifo güey? Tú estás presente Por cada cosa de mi sangre Sé que me quieres Yo he cometido errores Perdóname No quiero que estos errores Se hagan en ella a usted Me lo siento como siempre te amaré Por tu paso a ser lejos Y yo te da razón 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 Tengo yo que no puede El mundo que yo no amo Y yo te da miedo Y yo te da razón Y yo te da razón Mirate al piano Oye, nadie te da Y mi ché Y yo te da razón Y yo, y yo Que nadie me ama como tú Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo Y yo, y yo Que nadie me ama como tú Es que todo lo puede Es que todo lo puede Está arriba el bámbaro Él me ama y yo, y yo Él me ama y yo lo amo Es el amigo que me quiere Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo Y yo, y yo Mi compadre Twitter Y el DJ Así que ya lo saben A programarse duro Que esto es buenísimo A programarse duro Vamos con otra canción Que también De los cantantes El ministro de la Granja Que también está dando que hablar ¡Gracias!